13C, con el auspicio de ZUCO, sabores del mundo. IPTV de Movistar, la televisión que interactúa con tus emociones. Encierran a Nicolás es llevado a ustedes gracias a Kia, Monticello, Gran Casino. Y con hamburguesas La Crianza, haz de tu cocina el mejor restaurante. Presentaron, Encierran a Nicolás. ¡Suscríbete al canal!